El que está casado que a veces se cuelga la argolla aquí o se saca la argolla ¿Han visto que hay casados que se sacan la argolla y se la guardan? Pero son tan estúpidos porque se ponen al sol y la argolla le queda marcada Son tontos, los hombres son tontos ¿Y tú la has visto? A muchos Es cosa que vaya a cualquier restaurante en el verano, en la noche Y les queda la argolla marcada Tanto soltero y les queda el... La argollita marcada Oye, ayer yo salí a comer y vi al marido de una conocida mía Con una, con otra Ven a mina, pero te juro, una mina acá, otra mina acá, estupenda ¿Y tú no llamaste a tu amiga? No Ah, yo la llamo No, 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 ya no es muy amiga mía, pero... ¿Y siguen casados? Aunque fuera... Sí, pues, ella está en Pucón ¿A qué restaurante fuiste? Fui a... hay uno que está por el Mañío Ah ¿Y está arrojado? Al Rompeolas, ¿cómo se llama ese de eso? El Mirabola O sea, no, él está en otro restaurante Pero yo justo pasé por las ventanas y lo di sentadito con una mina acá Como modelo, así como tipo A Eh, Carepalu Y yo te juro que lo quedé mirando harto A ver si me veía ¿Y te vio? No, no, no Ah, yo entro Pero... pero sabés que no, pero... Vea una pena, te juro Pero yo creo que hay mujeres que... ¿Eran hartas? Están hartas Ah, mira Había como que hombre y como cinco minas Sí, era arabe Viste, te lo dije De arabe, arabe era Te digo una cosa Esta cosa de los vivos de verano Está lleno de vivos de verano Vivos de verano Yo tengo gente que realmente... Amigos que te dicen A ver si es que estoy Mi señora está con los niños no sé dónde En la playa Y vamos a... Vamos a un bar O vamos a comer Y ahí empieza de repente como... Algunos se les sueltan las trenzas Pues si es... Es así Es terrible ¿No te gustó lo que te dicen? No, no, no Estaba pensando Estaba pensando que La semana pasada Pues unos amigos fueron a un restaurante En Alonso Córdoba Bien digo Sí, Alonso Y habían despedida soltera Y claro Las chicas cuando estaban en grupo Que se yo Están como... Están como más alegres que lo normal Y fueron a la mesa de estos señores Sí Sí Díela Lo digo con respeto Pero... Uno se fue Porque se cagó el susto Se fue Ah, uno se arrancó Y los otros se quedaron Los otros se quedaron Claro, porque sacan fotos y todo Y ellos decían Ay, pero comparte la mesa con nosotros Y todo eso Y los que se quedaron ¿Qué pasó al otro día? Te contaron No sé, nos llegaron al hotel Hasta los ocho días de la mañana No No Y casados Ya supongo Que es que Viste Increíble El viudo de verano Oye, cuando se dice Estoy viudo de verano No, qué viste Pero ¿Por qué no le avisaste a tu amiga Que su marido estaba consciente? Porque ya no es tan amiga mía Y aunque fuera muy amiga mía Yo creo que esas noticias son difíciles Contarla Porque al final ¿Tú qué hay mal? A ver, pero yo la llamo igual ¿Tú crees que se va a divorciar? Pero la otra vez pusiste un ejemplo muy bueno ¿Se va a divorciar? Porque yo le digo No, no Pero si es amiga tuya Yo le cuento Ojo al charqui Porque en un programa Alguna vez conversábamos, creo Yo no sé si lo hablamos en un programa Yo te juro que le diría Porque además el tipo es un cacho Un cacho de hombre Un cacho de hombre Inservible Te acordé que te ibas caminando Y te encontraste con una amiga Que estaba con un compadre Además está más endeudado que... Ya, pero... Pero espérate Ha salido en el diario con su deuda Creo que de más de 30.000 millones No Con mayor razón yo voy Por estilo de vida No Creo que se tomaba aviones privados de acá a Europa O sea, es lo que sale un avión privado de acá a Europa Carísimo Pero espérate Este es el que está ahí hablando Que está... No, pues aquí no son los nombres No, no lo nombremos Ya, pero trabaja en la tele ¿Es conocido? No Es conocido en el Círculo de la Pancha Ah, empresario Tenía una tienda Ha salido en el diario Porque es de 30.000 millones ¿Tenía una tienda? No, tiene un fondo de inversiones Ah, ya Pero la verdad es que ya no de tener nada Ya no pertenece 30.000 ¿Cómo es de ver 30.000 millones de pesos? Pero debe tener algo de lucas Porque no estaba con una Estaba con varias, ¿no? No, sí Estaba con varias Parece que se le había olvidado las deudas que tienen Qué increíble Impresionante La que de gente... Yo no sé cómo la gente puede ir así Yo llamo a mi amiga y le digo Pero ¿sabís qué? Esa gente que ha dañado a muchas familias Que le ha hecho mucho daño a su gente cercana Que ha tomado platita Entonces ahora ¿Qué es el carme plata? Cuando tú tienes dinero mal habido Que has robado Que te has aprovechado el resto Sí, pues El dinero se hace agua Es verdad ¿Cachai? Y está este empresario Con su hermanito también Que son la misma calaña Está muy endeudado Y con... Con quiebra casi Imagínate de ver 30.000 millones Bueno, cachai que la otra ya está A propósito de toda esta historia Estos estafadores grandes Estos estafadores con chaqueta y corbata Bueno, ¿tú sabís de eso? Sí, pues mucho Ahí en Netflix Los dos sabemos Claro, ¿sabés lo que me pasó? Yo que soy machaca Con la diferencia de que eran amigos cercanos Amigos de los 16 años míos En el caso de la machaca No eran amigos tuyos No, yo de machaca me puse a verlo otro día En Netflix está la serie de Mado ¿Ya? Mado es este tipo que armó un imperio en Estados Unidos Y estafó... O sea, juntó más de... Dicen que 19.000 millones de dólares Ay, la serie, sí La serie, espectacular Debe tener cuatro capítulos para que la vean Y dije, yo tengo que ver Porque empezó a ver la serie Y yo dije Chang se inspiró en este gallo Claramente Es la misma historia Bueno, para hacer No les voy a contar la historia de la serie Cómo se fue cagando a todo el mundo Trabajaba en Wall Street Todo el mundo invertía con Mado Mado era una maravilla Todo el mundo perdía plata Mado ganaba plata Entonces, oh, que dije Bueno Al final les pagaba A los que estaban más arriba Y a los otros no Entonces daba la impresión De que siempre pagaban Pero lo que quiero contar Es que cuando muere este tipo Porque el gallo se va a preso 108 años No Tenía una familia Tenía su señora Que era una señora espectacular Sus dos hijos Que trabajaban con él Y no sabían De esta estafa Bueno, y el tipo se va a preso Y cuando los hijos Descubren la estafa Uno de los hijos No pudo más Y a los cinco años Se suicidó Se colgó Y el otro de los hijos Había tenido cáncer Cuando el chico Con el tiempo Con todo lo que le pasó al papá Y todo lo que Porque además los hijos Los aislaron en todas partes No los recibían El karma total Le volvió el cáncer Y se murió Se le murieron los dos hijos Ay, qué atroz La señora quedó en la calle Después de haber tenido casa En San Tropic O sea, es una película optimista No, es que es Es una serie que tenés que ver Pero aquí es lo que voy Que finalmente este tipo En la cárcel Contaba y declaraba Muy cara raja Decía Sí, efectivamente Yo preparé esto No se le movía un músculo Yo preparé esto Siempre armé todo Yo nunca invertí las platas en nada Con las platas le pagaba Pero así no se le movía un músculo Ya Cuando el estafador Es un cara de raja Psicópata Como lo es Chang también Pero Pero que no le importa No le importa hacer daño No le importa hacer ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando este gallo se muere Se muere en la cárcel Digamos, se muere ya Chao Lo único que pidió Es que lo cremaran Digamos Entonces está la ceniza Y lo más increíble de todo Es que nadie reclamó la ceniza Son las únicas cenizas Que están ahí Que nadie la ha reclamado Porque nadie quiere reclamar Una ceniza de alguien Que fue literalmente Una mala persona Una mala persona Y quedó ahí sin entierro Sin nada Una persona que al final Vino a hacer daño al planeta No vino a aportar Pero mira Eso es una serie Eso es una serie ya perfecta Pero hay gente que así Pero yo, usted es de ficción Y todo Pero ustedes que han vivido En carne propia Terrible Que los hayan estafado Y se hayan llevado Sus ahorros de toda una vida ¿Cómo uno se paga? A mí sellaron Una casa mía nueva En Marbella Y yo recién hecha Yo no alcancé Ni a pisarla Y yo voy y le digo A este Que él era el padrino Mi hijo mayor Le digo Se el que porfa Pa peor Dije yo soy sola Mi mamá es vieja Mi papá estaba en la clínica No tengo nada Eso es lo ahorro De toda mi vida Por favor Sí, no te preocupes Y mira Me deben 30 millones Yo qué Y me los consigo O sea 30 millones al lado De una casa Y costaba 100 veces más No, en realidad Sé que el otro día Son 70 70 Ok 70 Después 120 ¿Qué elige? ¿Cómo de 30 120? A ver cómo Y ahí Pa Pa Me colgó Mandé una abogada Y a mi abogada 240 Así fueron subiendo Los amiguitos Y yo no podía creer Que el padrino De mi hijo Me hiciera esta cuestión ¿Pero por qué Se quedó con tu casa? Porque ellos eran socios Y yo firmé unos papeles Sin ver Firmé Me dijeron Oye Sé que para hacer trámites Para ir a las notarías Firma mejor acá Para que no tenga Que salir Y fueron afuera Al canal de Chile Donde yo trabajaba Y firmé en blanco Y inscribieron en la notaría Como que si yo Les debía 300 millones de pesos Sí, pero Panchita Independiente Pero al final Eran amigos míos O sea Tú Si alguien te debe algo Tú empezás Oye Me deís 30 No, en realidad Me deís 70 No, en realidad Me deís 120 millones O sea ¿Cómo voy a ir cambiando tanto? Sí, pero a ver A parte de los números Más menos Pero ahora está en la ruina Ahora Él está demandado Por varios bancos O sea Las cosas se devuelven La plata más la vida Sí, pero mi pregunta iba Es maldita Mi pregunta ahora Espérate ¿Cómo uno cuando te roban Todos sus ahorros De la vida Yo con agua De tres meses Con agua De tres meses Que no le puede dar Ni papa De la angustia ¿Qué tenías adelante? ¿Cómo? Yo creo que nosotros Tenemos casos súper parecidos Yo tenía una guagua También de cuatro meses Ahora Yo siempre digo Que si yo no la hubiera visto En la cuna No sé si te pasa A lo menos Yo te juro Porque para mí era la vida Yo creo que yo me habría No sé En un minuto dije Bueno, yo me habría matado Te lo digo en serio Porque no tenía Pero estás hablando de verdad De verdad Porque no tenía la constancia O sea, tenía a mi señora Y a esta guagua Pero si hubiese estado solo Como pensando en la vida Me habría dicho Bueno, no tengo nada más O sea, ¿cuándo voy a volver A generar esto? Se acabó Se acabó toda la historia Que pasa en muchos casos Eso es lo que sentía Yo decía ¿No sentía eso? Tengo 41 años Tengo tres hijos Tengo una guagua De tres meses ¿Cuándo voy a volver A generar esto? O sea, yo por eso También me salí de la farándula Porque sentí Que también había sido un karma Porque es distinto Yo, que siempre fui budista Hace 25 años Yo sé lo que es el karma Hablar del resto Es distinto que lo haga Otra persona Que no tiene Esa espiritualidad ¿Cachai? Yo ya la tengo dentro de mí Entonces yo no me puedo Uno no se puede olvidar De lo que ya sabe ¿Cachai? Entonces No, yo te juro O sea Pero sabés que al final Salía adelante Sabés que al final ya Sí, estuve varios años Lloriqueando Lamentando Es como un peso Es un peso en la espalda Que tú decís Un peso Bueno, trabajé tantos años Para lograr esto Y finalmente hoy día No hay nada Pero sabés lo que digo ahora Yo vivo el día a día En total yo no sé Si voy a estar día No sé si me va a faltar Cuando viaje Si me falta Iberé ¿Cachai? Vivo el día a día ¿Cachai? Ya, pero a ti te robaron La casa La perdiste A ti te robaron tu plata ¿Cómo llegas a tu casa? Te sientas Y dice He trabajado tantos años Y me robaron todo Todos los años Que yo trabajé En qué momento ¿En qué momento tú te das cuenta Y cómo reaccionas? No, eso Te dan ganas de morirte No, pero tú viste Yo creo que no te habías matado Yo creo que no No, no Si yo hubiese estado solo Solo Después Y habiendo trabajado 20 años En esa época en que yo Pero a ver ¿Te quitaron todos tus ahorros? Liquidez 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 Pero de todas maneras Liquidez que yo no iba a volver a tener Que era Yo siempre fui precavido Como pensar en el futuro En la educación de los hijos Porque sabía que la tele Se iba a acabar en algún minuto Toda la historia De verdad Estando solo Yo solo En un minuto en que no tenía nada Por lo cual No tenía hijo No tenía ningún vínculo Más que mi mamá Yo creo que hay gente que le pasa O sea Hemos conocido casos Que por problemas económicos Hay gente que se ha quitado la vida Gracias a Dios A mí El tener a mi hijo Me ayudó mucho Mucho Y hoy día Estoy muy de acuerdo En Tengo sentimientos Encontrados con el tema Del odio ¿Cachai? Si yo también trato Yo trato Mira Yo ya Este sujeto Lo veo Y ya no siento El odio que sentía Y eso me hace súper bien Porque antes Olvídate Yo lo veía Estafador Rato humana Hiciste tu plata Cagándote a la gente pobre Porque después descubrí Yo le hice hacer un reportaje Con el tío Emilio ¿Cachai? En su propia trampa Y ellos Hacían como Listback de auto Entre esta Global Solución Y la automotora Y era un desastre O sea Un piscinero Que ganaba 20 lucas diarias Le enchufaban un Volvo Que costaba 25 palos Y le llegaban los cobros del Volvo Y los cobros de la costanera Y el Volvo nunca existía Entonces fue a esta empresa Este sujeto Y le dijeron No, pues si el Volvo Se lo mandamos a su oficina Y el gallo le dijo ¿Qué oficina? Si yo limpio piscina Gano 20 lucas diarias No, una vergüenza Pero ¿sabes qué? Toda la vida se devuelve Y ellos Él Ha estafado tanto O sea Ha hecho tanto daño Y ha estafado tanta gente Que mucha gente Me ha mandado mensajes Oye Oye Fregó Oye Lo está demandando el banco Tanto Oye Le van a embargar la casa Oye Están fregadísimos O sea Ya la gente sabe Es un karma Lo que sí Lo bueno que hice Yo interponer esta demanda Ellos pararon de hacer Este Como esta Estafa Esta estafa Con la gente O sea Ayudaste a estas personas Sí No pudieron nunca más Hicieron levantamiento capital Ya hicieron su negocio De otro lado Pero la base La base de ellos A mí me llegó Una persona que trabajaba Para ellos Conocí una carpeta Que yo se la pasé Al equipo del tío Emilio De su propia trampa Y quedaron impactados Tienen harta Capituto igual Pero cada día menos Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La gente sabe Quienes son ¿Sabes qué? Yo ¿De quién tuviste apoyo tú? Primero de tu señora Mi señora Sí, mi familia Tu señora trabajaba Mucho O sea Si no es por ella Yo creo que Pero en ese tiempo Tú estabas ahí en la tele Estabas ahí ganando tu sueldo No Fue el 2016 Estabas fuera de la tele O sea Fuera de la tele Vendiendo máquinas Eso me sacó adelante Sí, las máquinas Te prometo que las maquinitas Me sacaron A propósito Estoy súper bien Con el tema del pelo Me han escrito harto Sí Pero las maquinitas Me sacaron adelante Y eso es Chiquillos Si nos están viendo en la casa Escúchame lo que les voy a decir No hacerle asco A ningún tipo de trabajo Nunca Hay gente que se dedica a criticar Hay gente que ¿Cómo que vos? Que tení esto Y yo Pero claro Pero no hacen nada Tampoco por tratar de salir adelante No hacerle asco A ningún tipo Si yo hubiese tenido que hacer Lo que hubiese tenido que hacer Da lo mismo Ir a hacer Contar chistes en la calle Me da lo mismo Lo hubiese hecho O sea De verdad Exacto Total Luchinger Que es recolector de basura También Es que no hay que hacerle asco A ningún trabajo Porque de lo que tú hagas Con pasión Eso yo sé yo Ahora me acordé Yo estaba súper mal En mi casa un día Y digo ¿Qué hago? Volver a trabajar Obviamente Después de la guagua Había engordado 30 kilos Tenía 25 encima Hacía como Ah bueno Y en Facebook Puse Necesito trabajo Así sentada En mi terraza Con mi guagua Necesito trabajo Y inmediatamente Y me llamó La YX EPA Me dijo Pancha Oye Escribiste Sí Y ahí me llamó Fui a su oficina Y me la haría llorar Le conté Todo lo que me había pasado Me dijo Pancha No te preocupes Y ahí entré Al equipo de bienvenido Que la verdad Que igual Se convirtió En una familia Porque ahí tengo Muy buenos amigos Tengo de verdad Hasta el día Hoy muy buenos amigos Aparte de la tonca Siempre está en contenedora Tan buena Donde yo la quiero tanto Hoy un abrazo A Jacqueline C.P.A Excelente Productora ejecutiva Y ahí como que empecé Y dije ¿Sabes qué? Yo voy a hacer una manda No como nada azúcar Por un año ¿Cachai? Nada, nada, nada Y me puse súper deportista Me levantaba a las 6 de la mañana A mí al gimnasio Trotaba Volví a meduchar A mí al canal ¿Cachai? Y en la época de colegio Empecé así Súper metódica De deporte Trabajo Deporte Y claro Hasta el día Hoy me vienen como los Hoy te robaron todo No vas a tener nada Para la veje Eso es lo que más me daba miedo ¿Cachai? Decía ¿De qué voy a vivir? Si esto es lo que he juntado Toda la vida ¿Cachai? Era mi ahorro Toda la vida ¿Cachai? Y eso es lo que te da miedo Además que Ojo Nunca demostrar las debilidades Porque yo Demostré debilidades Y dije Estoy sola Le dije a este tipo Que no quiero ni nombrarlo No tengo nada Mi papá es viejo Yo no tengo Quien me contenga En la familia ¿Cachai? No tengo hermanos grandes O sea Mi hermana grande Mayor viene en Italia Claro Ella me pagó Lo abogado Me contuvo Pero no tengo un hermano Que vaya y le digo ¿Dónde vuelve? La plata a mi hermana Nada Que le han dicho Dijo Está más fácil De lo que creía Y el día Que salió en el diario Que mi papá Estaba agonizando Y dije Uy Algo me va a pasar Llegaron Seis carabineros Porque además Tiene un primo carabinero Con chaqueta Con chalecos Con pistola Y con un receptor judicial Y yo me había levantado recién Porque había estado Todo el día en la clínica Toda la noche en la clínica Con mi papá Y viene esta gente O sea Todo en mi living No es que venimos Porque aquí estamos De esta empresa global Le dije Tome apunte De lo que quiera Y dígale a esa gente Que los voy a demandar Y los voy a sacar De la cuarta En la revista Cosas con nombre Y apellido Porque todo el mundo Seba que son unos ladrones Y se pasearon Por mi casa Tomando apuntes Tomando apuntes De los muebles Impresionantes Oye pero Carabineros Con chalecos Con metralletas Como que si yo fuera Una delincuente Claro Y me quitaron Mi Volvo Me lo quitaron En el supermercado Yo salí con mi nana Y con mi guagua Fuimos al super Y la clínica Era chiquitita Tenía dos meses y medio Tres meses Y fuimos Y yo vi que Había una Una Un auto blanco Llego al super Y estaba en el super Sub Y me llaman ¿Sabe quién la estamos llamando? De global De nuestra empresa Tenemos órdenes De embargarle el auto Y ¿Dónde están? No estamos acá Con carabineros En el estacionamiento Bajo el estacionamiento También Cuatro carabineros Con el receptor Sí, me lo quitaron Y es ilegal Es ilegal Que te quiten el auto En la calle Me lo quitaron En el supermercado En el estacionamiento Del supermercado ¿Y tú con tu hijo? Yo con mi guagua Sacando la silla Sacando las cositas Que tenía Llorando Llamando A mi ex marido A grito A mi auto Humillaba Porque la gente miraba ¿Cachai? Y yo con la guagua Sacando la silla A la guagua Lo conocían en mi auto Tú me tienes que Seguir contando La vuelta De este concepto Pasando con la panchita Y bueno Y con José También de estas estafas Que ustedes sufrieron Sí Y tú pasaste un momento De la estafa De la estafa Sí Ahora ¿Cómo? Pero ¿Cómo? Yo llegué al momento Que lo agradezco Aunque obviamente Me duele mi casa Que me robaron Pero ¿Cómo te puedes recuperar Emocionalmente Después de tu estafa? Bueno Una Deporte Psicólogo Pensando en lo que sí ¿Sabes lo que me tranquilizaba mucho? Que yo tenía hijos sanos Que en el fondo En el fondo ¿Qué es lo peor Que podís perder? Un hijo Sí Y yo tengo mis tres hijos sanos ¿Cachai? Sí Entonces eso como que Me traía un alivio Yo pensaba mucho en eso Bueno Eso es como de las cosas Que tú decís Empezar a poner en la balanza A mí me pasó eso Y me pasó que justo me entero Que una amiga mía Tenía cáncer en ese minuto Y me pegó muy fuerte Y dije Bueno ¿Cómo estoy peleando Por tanta plata? Cuando hay una persona Que no tiene ni una opción De vivir Exacto Siendo muy joven Entonces eso como que Me pegó un combo Así como Atinemos con las cosas Importantes de la vida Exacto Porque todo esto Que aquí Nosotros somos pasajeros ¿Cachai? En fin Pero hay una cosa también Que tiene que Pero pasé mucho tiempo Porque tú a este gallo Y una vez me lo encontré En el vivo Los trapenses Y le dije Lo que siempre Ladrón Hiciste tu dinero Robándole a la gente Pobre Sinvergüenza Vaya a ver Cómo se te va a volver Y me dijo ¿Y vos muerta de hambre? Le dije Prefiero ser una muerta de hambre Antes de ser con un estafador Como tú Me dijo ¿Y tú muerta de hambre? Pero antes de ir a comercial Estábamos conversando De ese momento tan difícil Que estabas con tu nana Con tu viejo en brazo Cuando llega Esta empresa Con carabineros A quitarte el auto El auto En el estacionamiento En el supermercado ¿Y te dejaron a pata? No, yo bajé Además que me sentía Tan humillada Porque la gente miraba Imagínate mi auto Rodeado de carabinero Yo con la guagua Andaba con la cielo Ese día Bajando las cosas Bajando las cosas Sacando la silla El auto Yo lloraba Y llamaba A mi ex marido Llorando Le decía Mira lo que me están haciendo Este es mi auto ¿Qué te decía la gente? No, la gente miraba Y una señora Se me acercó Panchita Esté tranquila Esté tranquila Relájese Está con su guaguita Y yo lloraba Y la silla Estaba Para el lado mío Con la clove Y le da lo mismo Le da lo mismo La gente piensa Que nosotros Los de la televisión Somos millonarios Hay algunos Que les pagan buen sueldo Hay excepciones Obviamente Hay excepciones Pero la mayoría De nosotros Trabajamos Desde muy chicos Entonces Este trabajo Es súper inestable Hay contratos Que de repente Te dicen Dos años Claro Pero con 30 Y anticipación Te dicen Ándate para tu casa Y uno Claro Y de repente Los proyectos no funcionan No tienen buena sintonía Y te dicen Ya hasta aquí No más llegamos Y uno se programa Cuando tenés un contrato A dos años Uno se programa En invertir Pucha que rico Mi seguridad para la BG Y de repente te dicen Chao Y que hay en pelota Si pues ya no son No son los contratos Que eran antes Que incluso cuando te cortaban Te pagaban el resto del contrato Claro Hoy día ya no existe No, no, no Hoy día no existen los sueldos Que antiguamente se hablaban En la televisión No, oye, no Si no hay sintonía Antiguamente había solamente Televisión Después empezó el cable Después empezaron Internet O sea Todo No va al mercado Hoy día en la televisión Hay como dos o tres animadores Que todavía mantienen Que todavía tienen sueldos Muchísimo altos Muy altos Que tienen de tres Cuatro años todavía Pero los demás Hemos tenido que Trabajar siempre Trabajar siempre Y siempre pensando En que en algún minuto Se va a terminar Porque es muy distinto Que usted trabaje en una empresa Con un contrato indefinido Exacto Que la gente trabaja Y además Pero cuando tú te dices Tú tienes dos años Yo me programaba siempre A dos años A tres años Ya Decía Oye, qué rico En el minuto Que firmaba Porque si ya tengo tres años De alguna manera Te sentía ahí aliviado Pero igual es un periodo finito Que tú decías Esto se va a terminar ¿Qué voy a hacer después De los tres años? Bueno, yo iba pensando en eso Somos distintos a un médico Por ejemplo Que al médico Tú sabes que Va a tener siempre trabajo Siempre Donde sea Siempre Pero nosotros no No, pues Y te va a ir para la casa Y te va a ir esperando Si no tenés nada más A mí me llama la atención Lo que te pasó a ti Porque hasta donde Yo también hablaba En un minuto Con abogados Y yo entiendo que a ti Efectivamente Van a tu casa Hacen de alguna manera Una lista de todas las bienes Que tú tienes Pero no llega un camión Y se los lleva Están ahí Están ahí Pero no se los llevaron No, no, no Se llevaron las cosas Se fueron Y se llevaron el auto Eso es para embarcarte Cuando fueron a tu casa Eso está bien Sí Pero cuando te quitan el auto En un supermercado Con tus niños Es ilegal Es ilegal eso Es ilegal Bueno, es que yo siempre Esta gente siempre Transitó en lo ilegal Lo que pasa es que Claro, tiene dinero Tiene pitutos ¿Cachai? Si, yo La verdad yo Pienso que me inscribieron Firmas sin yo Ir a la notaría Solamente una notaria Por yo no estar Rechazó mi firma Y esa notaria Yo fui a buscarle La notaria había muerto Entonces no la pude poner De testigo Si fue bien terrible Ellos tienen pitutos En la notaría O sea, ¿quién puede Traspasar ese dinero Sin tú comparecer A la notaría? Oye Panchita Y posibilidades Yo me querellé Yo me querellé Por estafa y todo Pero no hubo nada Y recuperar La posibilidad de recuperar De lo que te estafaron Lo que partiste Imposible O sea, tú tampoco O sea En eso ustedes coinciden O sea, se perdió Se lo robaron Chao Yo acá quiero ser Como viene Voy a decirlo A título personal A mí me parece que Yo entiendo la rabia A veces que siente el chileno Triste Con respecto a los ladrones De cuello y corbata Yo de verdad Creo que vivimos en un país Donde el que tiene Muchas lucas O el que puede Muchas veces Tergiversa al sistema Porque sabe que puede jugar Al filo No así la gente pobre Entonces cuando nosotros Contamos este testimonio No es para hablar de nosotros Sino que yo creo Que le puede servir A mucha gente Que a lo mejor Da lo mismo Lo estafaron con 100 lucas 50 lucas Pero ya que te estafen Que te sintáis traicionado Es lo peor de todo Y en ese sentido A mí me encantaría Como ¿Por qué el Estado Más allá del tipo de gobierno Que esté hoy día Si es de derechos Es que nada más El Estado chileno Debiera perseguir Con mayor rigurosidad A este tipo de ladrones Pero al final Te das cuenta Que los gallos Terminan con clase ética Muchas veces No los pillan Como en el caso de Chan Que sigue en Malta Y que dicen No es que no hay tratado De tradición Bueno me da lo mismo Que estamos hablando De un gallo Que se robó 120 millones de dólares Que dejó a la gente En la calle O el caso tuyo Que son gallos Que los veía almorzando En restaurantes En Bitacura Y tú decís Bueno este buen está libre Almorzando en restaurantes En Bitacura Y no es capaz de pagar Y debe 30 mil millones de pesos Pues como eso puede pasar En Chile hoy día Ahí hay una responsabilidad Está comiendo con mi plata Es una responsabilidad Insisto Del Estado chileno De ser mucho más duro En las penas No es que el gallo Con un delito económico No se va a preso No pues Es que con un delito económico No se va a preso ¿Por qué no? Y porque el que hace Un portonazo sí Perdona pero es que Una cosa es delincuencia pura Pero esto para mí también Viene a ser un ladrón De tomo y lomo ¿Cachai? Un ladrón De chaqueta y corbata Y sin ninguna vergüenza Entonces Pero tú ya lo superaste En lo tuyo O sea ya Pero igual Estás hablando del odio No O sea yo ya Chao ya solté Es que es terrible Raquel Me imagino A mí más me duele A mí sobre todo Me duele que haya sido Alguien tan cercano Y que haya jugado Tanto con tus sentimientos ¿Cachai? O sea esa cuestión Como que De verdad O sea como que no sé Ya la casa No me da lo mismo Pero lo que más me dolió Lo encontré como Una película de terror Que la gente más Cercana tuya Que te ve Todos los fines de semana Haga esto Y después tú Oye pucha Fue así No y todos después Con ellos Bueno y esa casa Vive él En esa casa La vendió La debe haber vendido Hertos millones más Pero es la traición Estás tan traicionado Sentirte traición Yo no sé si es la gente En la casa Pero sentirte traicionado Cuando tú decís Alguien cercano Porque a mí bueno Esto fue un gallo Que da lo mismo Fue una Además responsabilidad Fue el cumpleaños De los 15 años Mi hijo Que era su hijao Así me pancha No te preocupes Yo te voy a ayudar Y después empezó No me distraí También No si bien terrible Yo una amiga La considerada amiga La invitaba a mi casa Hace años Sí Pero eso a mí Me pasó por tonta Porque Ella me Iba todos los fines de semana A mi casa Compartía con mis hijos Y todo Alemana Ella tenía un centro De belleza Un centro muy importante Y ella se separó Del marido Entonces Me dijo Raquel Me dijo ¿Sabes qué? Te voy a ofrecer un negocio Ya le digo ¿Cuál? ¿Por qué no me prestáis plata? ¿Cuánto le da el banco? Eso es típico Así empiezan Ponte tú En ese tiempo El banco daba de interés 1.5 Ya me dijo Yo te doy 3 Oh Dije yo Negocio redondo ¿En serio? Claro Me pagó Me pagó Durante 5 meses Entonces yo más le prestaba La tonta Y todos me decían Todos me decían Mira lo más seguro Del banco No Pero si con esto Garó como 3 veces más Y yo feliz feliz Hasta que un día Yo le dije ¿Sabes qué? Mira que tonta yo Yo tenía dos cabros chicos Y todo le dije ¿Sabes qué? Tú tenés toda tu familia En Alemania Yo que tú Mira la tonta yo Yo que tú Cierro este centro de estética Y me voy con mi familia Tenés dos cabros chicos No tenía nadie acá Perfecto Voy al otro mes Yo voy a cobrar los intereses Y habían cuentas de luz Yo ya estoy asumiendo Yo ya estoy asumiendo que la cagué Pero ya para que me metan mal De crédito Ponme una tarjeta a mi nombre Sacó 20 millones más No Entonces su nombre 40 palos 40 palos Y él tiene que depender De que este gallo Todos los meses Deposite un palito y tanto Por no sé cuántos años O si no Su nombre bancario Va a quedar fregado Un gallo que no tiene Andrés súper talentoso No tiene auto No tiene nada propio Le digo ¿Por qué? ¿Por qué tu amigo Te pide ese dinero? ¿Cachai? Sí O sea un amigo Yo no le vería ese dinero a alguien O sea mi mamá Con suerte Y con suerte O sea de aval Yo no soy aval de nada Bueno yo fui a aval Una vez también Pero de un muy cercano Y te embarró Y yo dije no Y tenía una pega increíble Y dije ya dale compadre Y ahí me acordé Y dije nunca más en la vida Pero todo lo viví Como en el mismo periodo Pero bueno Hoy día ¿Y te estafó tu amigo también? No, no No me estafó El fondo lo echaron de la pega Y no pudo seguir pagando el crédito Entonces después me tocó a mí Pero después le remataron la casa Se pagó el crédito Y no pasó nada ¿Y te devolvió la plata? No, el fondo del banco No alcanzó a cobrarme a mí Ah perfecto Te remató la casa Él puso la pega Pero lo que quería decir Sí Es que hoy día Después de todo lo que uno ha vivido Sí Su platita en el fondo mutuo nomás Hoy es que el fondo mutuo No me da lo mismo Hoy día además En los fondos mutuos Estaban mucho más Pero claro Es que lo que pasa Es que uno transita por tantas cosas Sí Las estafas piramidales parten así Parten pidiéndote plata Te ofrecen un interés mucho más alto Sí Te pagan todo Te pagan los primeros cinco meses Todo Eso hacía Y tú recomiendas a los amigos Métete Métete Si a mí me han pagado Oye he vivido cinco meses Y ha sido la raja Entonces empieza el boca a boca ¿Cachai? Y al principio Los intereses son más altos Que en el tiempo Porque en el tiempo van bajando Y luego Bueno el caso Mado Ferazzi Mado tenía tres gallos Que eran los que le prestaban De repente decía Ya te voy a poner Veinticinco millones de dólares Tres tipos Y a esos tres tipos Él siempre se encargaba de pagarle De repente llegaba uno y decía Necesito retirar Quinientos millones de dólares Eh compadre Además se conseguía la plata Y le pagaba los quinientos millones Pero eran los tres Que nunca dejó de pagarle Que eran los que le ayudaban Al chorreo para abajo ¿Cachai? Entonces está súper armado Pero fíjate que estos tipos Tienen un encanto Que convencen a la gente Exactamente Además Además Tú vas Su entorno Es todo lujoso Tú dices Pero que fantástico Yo me meto aquí Porque esto es lo que yo quiero Dios te castiga Y son egocéntricos Son narcisistas Son psicópatas de personalidad Claro porque no le importa Hacerte sufrir ¿Cachai? Les gusta la vida en su